Villa del Prado descubre su ecapilla sextina, el país. Buena parte de estas pinturas estaban ocultas bajo numerosas capas de cal en los muros de la bella iglesia gótica de Santiago, en Villa del Prado 3.800 habitantes. Los expertos de patrimonio, que dirige Gustavo Villapalos, afirman que han descubierto la primera iglesia de Madrid con todas sus paredes y bóvedas cubiertas por frescos pintados entre los siglos XV y XVI. Desde un Santiago Matamoros arengando a la batalla, pasando por un cielo estrellado que ocupa la totalidad de las bóvedas, hasta castillos y fortificaciones alzados junto al coro, cubren el interior de este monumento histórico-artístico. Pero eso es ahora, porque hasta principios de año, los vecinos de Villa del Prado solo veían pequeñas pinturas dispersas por el interior de la iglesia. Ignoraban que hace mucho tiempo alguien decidió tapar la mayor parte con un revoco blanco que cubría lo que diversos y desconocidos pintores plasmaron en sus muros durante siglos. Una historia que comenzó hace unos meses, cuando los técnicos movieron el retablo y descubrieron una yesería gótica recubierta de pan de oro. Viene de la página 1 La historia del descubrimiento de las pinturas de la Iglesia de Santiago comenzó en 1990, cuando la Comunidad de Madrid inició los trabajos de rehabilitación y consolidación de la Iglesia Parroquial de Villa del Prado. Lo primero que los expertos de la Consejería de Educación decidieron fue mover el gran retablo del XVI que preside la nave central de la iglesia. Tras el retablo del altar principal se escondía una yesería gótica de llamativos colores y recubierta de pan de oro. Los técnicos de la Dirección General de Patrimonio consideran que puede tratarse de la decoración del enterramiento de un notable, dado que la yesería termina en un escudo nobiliario. Al raspar algunas partes del encalado sobre el altar se hizo más visible una pintura del siglo XVI que representa al Padre Eterno rodeado de ángeles. Gracias por ver el video.